Música Porque la primera vez que fui tuve la oportunidad de viajar por dentro del país y encontré con una cantidad de diferentes faunas y de flores y una de ellas me llamó mucho la atención y me dijeron que se llamaba la mariposa que era al mismo tiempo la flor nacional de Cuba Me pareció muy buena idea el nombre porque así todos los cubanos podían tener una cierta relación cuando vieran la pieza Música Ese como el yin y el yang ese abandono al cual puedes percibir es de una forma también muy enriquecedor porque en Cuba realmente no existe la palabra que no O sea que nunca tuve ningún tipo de dificultad porque yo sabía, tenía mucha confidencia de que en La Habana, en Cuba, todo se puede Música La luz es el material que es efímero entonces tú realmente no puedes en ningún momento tomarlo La luz de cierta forma está en constante cambio y yo creo que eso tiene una cierta magia el cual hace que el espectador se entregue a esa pieza de una forma distinta Música Yo creo que la experiencia que yo he tenido cada vez que he ido a La Habana ha sido muy enriquecedora porque todas las personas realmente tienen mucho interés por la cultura ya sea por la música como has mencionado con la danza, con el arte entonces básicamente está en el aire y yo creo que todos los cubanos todo esto los hace cuestionarse, los hace pensar y de una forma los hace más los inspira para que puedan ser más creativos Música 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 Música